Bienvenidos al octavo de 14 episodios sobre un curso completo de QuickBooks Online. Mi nombre es Alexander Hiller y hoy estaremos hablando sobre cómo aprender y manejar compras y gastos dentro de QuickBooks Online. Ok, el área de compras se encuentra aquí debajo de Expenses. Entonces pueden hacer clic en Expenses como tal y él abre toda esta área donde tienen el tab de Expenses y tienen el tab de Vendors. Entonces si hacemos clic en Vendors es donde vamos a crear todos nuestros proveedores. Entonces vamos a agregar el primer proveedor, vamos a agregar un Vendor Manually. Entonces él abre la ficha, ok, es el Vendor Information. Pueden poner nombre, vamos a poner aquí John Smith. Vamos a poner la compañía de Dell, Dell Computers. Cómo quieren mostrar el nombre, si es del computer, John Smith o Smith Jones. Si van a imprimir cheques, cómo quieren que aparezca en el cheque. Pueden colocar la dirección. Pueden colocar cualquier nota. Pueden agregar o adjuntar documentos. Si tienen un contrato de compra-venta o algo así, pueden ajustar, pueden agregarlo aquí. Tienen un máximo de 20 megabytes. Agreguen los e-mails, es importante. John at Dell Computers.com Billing rate, si esto es un proveedor, un subcontratista que nos cobra por hora. ¿Cuánto tipo me da este proveedor para yo pagarle? Vamos a poner 30 días. Si estoy creando proveedores nuevos y ya este proveedor trae un balance, porque acuérdense que mi empresa ya es existente. Entonces puedo agregar aquí a la fecha o a la fecha que yo voy a comenzar la contabilidad, cuál es el balance que yo tengo con ese proveedor. Puedo agregar números de cuenta. Ok. Si ese proveedor me tiene un número de cuenta, yo lo puedo agregar aquí. Esta parte es importante, que es el Business ID o Social Security. Si este es un subcontratista, yo aquí puedo agregar el Social Security o la información. Descargar aquí la información que le ponga en la W9. Y marcarlo como elegible para 1099, de manera que QuickBooks a final de año me provea el reporte de las 1099. Y puedo designar como una cuenta por default cada vez que utilice este proveedor. En este caso, voy a utilizar artículos con este proveedor, pero si esto fuera un proveedor que yo nada más le compro artículos de oficina, para mi oficina como tal, entonces yo le puedo decir que el default account es Office Supplies. Entonces cada vez que yo creo una transacción nueva, ya la cuenta va a estar predeterminada. Ok. En este caso la voy a borrar y la voy a salvar. Entonces ya, él abre lo que es mi Vendor Center, que es la lista de todos mis proveedores que yo tengo creado. En este caso es uno solo que tengo creado. Si quiero crear otro proveedor, igual que artículos, igual que plan de cuentas, arriba a mano derecha, New Vendor. Y esta opción es para utilizarla a final de año, para preparar las 1099. QuickBooks tiene un servicio que ofrece, que te prepara las 1099 y hace el e-filing con el IRS. Una vez, eso tiene un costo, pero vale la pena. Ok. Entonces voy a crear otro proveedor, hago clic en New Vendor, me vuelvo a abrir la ficha. En este caso vamos a Microsoft. Ya ustedes saben que tienen todos los datos para agregar, lo pueden hacer y lo salvo. Ya ahora tengo dos proveedores, tengo Dell y tengo Microsoft. Y así va. Esta barrita, que es como el billing, vamos a llamarlo los status, que ustedes pueden filtrar. Si más adelante ustedes quieren ver nada más lo que está Overview, hacen clic en Overview y él se filtra por Overview, los que tienen Open Bills, los que tienen Open POs, o los que han sido pagados en los últimos 30 días. Si van al tab de Expenses, eso les va a mostrar todos los gastos que se han registrado en la historia. Esa es la manera de crear proveedores nuevos. Luego de crear proveedores nuevos, si vamos aquí un momento al Overview, perdón, al Dashboard. En el Dashboard, recuerden que está como que el flujo de las operaciones y para el Money Out, lo último que está, ok, es el Pay Beals, que es como que el último paso cuando estamos haciendo compras. Entonces, vamos otra vez a Expenses, Vendors, y vamos a crear una orden de compra. Ok, yo quiero crear una orden de compra a Dell para comprarle varias computadoras. Entonces, la manera para crear una transacción nueva son varias. Una, podemos desde, desde esta línea nos da la opción de, como que, acciones. Entonces, yo puedo crear una orden de compra desde aquí. Y abre la orden de compra ya con el nombre de mi proveedor. O, yo puedo venir al botón de New. Y debajo de Vendors, crear una orden de compra. Pero, en este caso, entonces, ya no vendría el nombre del proveedor, sino que yo tengo que asignarlo. Ok. O, también, yo puedo hacer clic en el proveedor. Él abre como que la información de mi proveedor. Y puedo agregar nuevas transacciones. Entonces, yo voy a crear una orden de compra. Me aparece mi información. La dirección. Ship to. A dónde quiero que me haga el envío. Si quiero enviársela como a un, a mi cliente directamente. Aquí puedo agregar una dirección. O, si esto viene para acá, pues, ya está la dirección de mi oficina. La fecha, puedo modificarla. Le puedo dar instrucciones. Y luego ya entro como que en el cuerpo de la orden de compra. Entonces, en la orden de compra, por lo general, trabajamos con productos. Él te deja asignar categorías. Pero, aquí, trabajamos con productos. Yo voy a comprarle, voy a desplegar mi menú. Y ahí me van a aparecer todos los productos que ya yo he creado con anterioridad. Entonces, en este caso, yo voy a decir, ok, quiero pedir laptops. Si quiero alguna descripción distinta, la puedo modificar aquí. A este punto, ya el nombre del producto no se puede modificar, pero sí la descripción. Coloco la cantidad. Coloco, quiero comprar 25 a 250. Y si esto es para un proyecto específico o un cliente, aquí lo puedo asignar. Si quiero enviarle un mensaje específico al vendor, o agregar un memo, o agregar un attachment. Una vez que tengo la orden lista, tengo varias opciones. Abajo, mano derecha, puedo salvarla y cerrar. Puedo salvarla y enviar, o salvarla y crear una orden de compra nueva. Si voy a salvarla y enviar, hago clic en Save and Send. Y él me va a mostrar qué es lo que va a ver el proveedor. Entonces, ok, me dice una orden de compra. Vas a comprar tales computadoras, 250. Y aquí se muestra cómo va a recibir el email el proveedor. Lo envío. Y ya esa orden de compra fue enviada. Es importante destacar que las órdenes de compra en QuickBooks son non-posting transaction. Quiere decir que no tocan la contabilidad, ni tocan el inventario. Si yo voy ahorita a mi lista de productos. Aquí debajo de ventas. Voy a mi lista de productos. Puedo ver que igual del laptop, aún tengo cero. Tengo nada, no tengo nada en mi stock. ¿Por qué? Porque lo que hice fue una orden de compra y es non-posting. Quiere decir que yo no he recibido nada aún. ¿Cuándo recibo la mercancía? Me devuelvo aquí a Expenses. Voy a Vendors. Si se fijan, ahora sí tengo una orden de compra abierta. Si yo hago clic, él me dice a quién tiene órdenes de compras abiertas. Nada más me filtra esa información. Inclusive puedo ver la orden de compra. Entonces, puedo abrir la orden de compra. Y aquí puedo revisar los estatus. ¿Ok? Si él no me va a mandar el producto, la puedo cerrar manualmente. Si estoy recibiendo ya el producto, yo puedo recibir desde aquí. Le puedo decir, cópiamme la información porque acabo de recibir. Para yo no tener que registrarla de nuevo. Y más bien hacerle como un link entre la orden de compra y el bill. Entonces, ustedes pueden copiar al bill. Que ahora sí, estamos hablando de un posting transaction. Te dice de dónde viene esta orden de compra. ¿Quién es el vendor? ¿Cuántos días me da de crédito? Que eso ya lo predeterminamos con anterioridad. ¿Cuál es el día que lo estoy recibiendo? ¿Cuál es la fecha de vencimiento de ese bill? Y aquí coloco en el bill number, coloco el número de referencia de factura de compra. Si se fijan, ya me trajo como automáticamente los productos que yo pedí. Este link, como este signito de link, lo que te dice es también cuál es la orden de compra de la cual yo estoy recibiendo. Si esta orden de compra no recibimos completa o cambiaron los precios, ustedes pueden modificar la línea. Ok, entonces en vez de, no, no, no me llegaron 25, me llegaron 23. Ustedes pueden modificar manualmente la cantidad y pueden modificar manualmente el precio. Me llegaron a 220. Ahora mi cuenta por pagar realmente son 5060. Porque no recibí completo. Entonces, al yo salvar, ya estoy generando mi compra a través de un bill, que es una cuenta por pagar. Si cierro el bill. Y ahora debajo de mi proveedor, ok, estoy en mi lista de proveedores. Entonces, aquí veo todas las transacciones. Entonces, ya yo puedo ver, ok, yo le hice una orden de compra. Y también generé un bill, de lo cual tengo un balance. Aquí ustedes pueden agregar campus. Por lo menos uno que a mí me gusta siempre es el balance. Entonces, yo veo que tengo Un bill de 5060, perdón, de 5060 y aún debo los 5060 completos. El bill sí me modifica, ok, mis cantidades. Es decir, ahora yo regreso y voy a mis productos y servicios. Me dice cuánto tengo en stop. Tengo 23 laptops. Aparte, si de nuevo regreso a mis vendors, a mi vendor center. Y hago clic en Open Bills. Entonces, él me muestra todos los vendors que tienen como que billes abiertos, que tengo pendientes por pagar. Para pagar el bill, tengo varias opciones. Una es, me voy a mi vendor center. Vamos a clic en los filters. Aquí, Schedule Payments. Eso es un servicio que ofrece QuickBooks que ustedes pueden pagar online. Eso tiene un costo. Si quieren pagarlo, simplemente como que van a hacer el pago por cheque o mandar una transferencia a través del banco. Pueden hacer Make a Payment. Entonces, él abre el bill. Y genera lo que se llama el bill payment. Seleccionan de dónde van a pagar. Si es con tarjeta de crédito, si es con cuenta de banco. Seleccionan el día del pago y el número de referencia. Si es cheque, pueden colocar el número de cheque. Si es un ACH, coloquen ACH. Ustedes deciden cómo lo van a pagar. Luego, en el bill como tal, les muestro el balance. Y aquí pueden modificar el monto a pagar. Si ustedes quieren pagar parcialmente este bill, ustedes pueden modificar el monto del pago y decir, ok, voy a pagar nada más 3,000 dólares. Entonces, él se va a aplicar 3,000 dólares a ese balance de 5,060. Y a ese proveedor le va a quedar un saldo de 2,060 dólares. Una vez que tienen listo el pago, hacemos clic en Save and Close. Volvemos al proveedor. Y ya vemos que tiene un bill, que tiene un balance de 2,060. Y también vemos un bill payment check de 3,000 dólares. Ok. Entonces, cuando ustedes quieran buscar transacciones relacionadas con proveedores, la mejor opción es que vengan al Vendor Center. Cuando vengan al Vendor Center, eligen al proveedor que tienen dudas o que están buscando una transacción. Y aquí abajo les van a aparecer todas las transacciones relacionadas con ese proveedor. Desde aquí ustedes pueden filtrar y decir, ok, no me muestren todas las transacciones porque realmente este es un momento, va a tener demasiadas transacciones. Y ustedes realmente quieren filtrar para ver transacciones específicas. Ah, bueno, nada más muéstrame los open bills. Entonces, ustedes pueden aplicar que nada más les muestre los open bills. Entonces, ustedes van filtrando la información que quieren ver debajo de cada Vendor. Si quieren volver como que resetear los filtros, hacen clear filters. Y el ya como que muestra todas las transacciones otra vez. Esto lo pueden organizar por tipo, por número, por PY, por categoría, por balance, como ustedes quieran. Otra opción para hacer pagos de billes, en vez de hacerlo por esta, por este, aquí donde dice Mark as paid, ustedes pueden venir el botón de new. Y si se fijan, tienen la opción aquí también de pay bills. Entonces, si yo quiero pagar un bill, voy a pay bills. Y aquí me van a aparecer todos los billes que yo tenga abiertos. En este caso, nada más tengo a Adel Computers. Y si lo quiero pagar, elijo la cuenta de banco donde va a pagar. Vamos a suponer que esta lo voy a pagar con tarjeta de crédito. Coloco la fecha. Elijo el bill que voy a pagar. Si es un pago parcial, modifico el monto. O si voy a pagar por completo, coloco ya el monto que estoy pagando por completo. Y lo salvo. Una vez que lo salvo y regreso al vendor, si se fijan, ya no tengo ningún tipo de balance. Sino que ya lo pagué por completo. Las maneras para registrar gastos o compras en QuickBooks son tres. Si vamos al botón de new, aquí está el orden. Expenses. Entonces, expenses es para registro de gastos o compra que salen al momento de la cuenta de banco o tarjeta de crédito. Los cheques, como lo dice, es para hacer registros de compras o gastos que se pagan a través de cheques. Los bills son para registros de gastos o compras que se pagan a futuro. El bill lo que maneja son cuentas por pagar. Y luego, por último, tenemos pay bills, que es para pagar cuando se genera un bill. ¿Ok? Porque esto va de la mano con el bill. Ok, me están preguntando, ¿hacen algún tipo de curso para el manejo de QB enfocado y especializado en la contabilidad para e-commerce? Sí lo hacemos, pero ya sería consulta privada. Porque eso es muy específico para cada empresa y hay un millón de sistemas que manejan e-commerce. Entonces, ya sería como consultoría privada. Ok, para manejar una agencia de viajes, sugiere, se maneje la opción de órdenes de compra para reservas. Y atrapes la orden cuando te la facture. ¿Puedes colocar fecha de vencimiento a las órdenes de compra? No, las órdenes de compra no tienen vencimiento. Cuando tú haces una orden de compra, tú lo que le puedes cambiar es el estatus, pero no hay una fecha de vencimiento. Pero sin embargo, tú tienes reportes de órdenes de compras abiertas. Ok, y tú puedes saber qué es lo que está pendiente que te facturen todavía. Entonces, sí, puede ser una idea, puede ser viable, Julio. Cuando mandas a hacer la reserva, haces la orden de compra y luego cuando te la facturen creas el bill y listo. Es una opción, es interesante. ¿Qué pasa si no recibí todo lo que ordené? QuickBooks tiene una deficiencia, que no puedes recibir órdenes de compras parciales. Ok, sino que, o sea, no te muestra como la orden de compra. Te muestra la orden de compra aquí, recibidas 23 y tú pediste 25. Pero la tienes que, en ciertos momentos, cerrarla tú manualmente. Ok, pero sí te dice aquí cuántas recibiste y cuántas pediste originalmente. Y puedes seguir recibiendo de aquí, pues, ¿entiendes? O sea, tú le puedes decir copy tu bill otra vez. Entonces ya él pone el remanente de lo que faltó por recibir. Vamos a recibir después. Poner que llegó con un bill distinto y recibí las dos que faltaron a un precio específico. Entonces ya la salvo. Si vuelvo a entrar en el P.O. Entonces ya se cerró automáticamente. Quiere decir que esa orden de compra ya está cerrada, no me debe nada. Creo que no sé si te expliqué bien, pero ¿qué pasa si no recibí todo lo que ordené? Es lo que hicimos en la primera, en el primer bill. Tú nada más pones en el bill lo que recibiste. O sea, tú traes el P.O. y te va a montar 25 en el bill. Pero tú manualmente cambias lo que nada más recibiste. O sea, cuando creas el bill, tú manualmente modificas lo que recibiste. Inclusive puedes cambiar el precio de lo que recibiste. Porque muchas veces llega una cantidad distinta a la que pediste. Inclusive llega a un precio distinto. Entonces todo eso lo modificas manualmente en el bill. Pero tú no deberías ir al P.O. y cambiarlo. ¿Ok? Porque el P.O. debe quedar original. Si ya, vamos a suponer, tú pediste 25. Y el proveedor nada más te manda 23. Y ya te dice que el producto está descontinuado. No es que vas a ir al P.O. y lo pones en 23. No, siempre debería quedar como que el historial de qué fue lo que sucedió. ¿Ok? Y lo que hace es que cierras manualmente la orden de compra. Ok. También, no todo tiene que ser a través de P.O. No todo tiene que ser a través de un bill. Si muchas veces, vamos a suponer, yo fui y compré algo directamente. Y ya lo pagué. ¿Ok? Con un cheque o con la tarjeta de débito de la empresa. O la tarjeta de crédito. ¿Para qué voy a crear un bill si ya realmente el dinero salió de la cuenta? Si no, en vez de entonces hacer un bill. Lo que puedo, como les dije antes. Podemos hacer un expense o un cheque. Si yo fui a donde un proveedor. ¿Ok? Y ya le pagué con cheque. Yo nada más genero un cheque. Selecciono el P.G. Vamos a suponer que es Microsoft. Coloco la cuenta de donde salió el dinero. La fecha. El número de cheque. Vamos a suponer el cheque 1001. Si marcan este print later. Eso se va a una tarea. Queda como una tarea pendiente de impresión. Y luego pueden imprimir todos los cheques en una sola corrida. Todos los gastos siempre tienen la opción de categoría o item. Categoría es, por lo general, si no tienen items, artículos para eso, sino que quieren asignar la cuenta contable de una vez. Y item es porque quieren llevar más control por producto. Entonces, si yo fui a Microsoft y compré un software para mi oficina. Entonces, yo puedo asignar de una vez la categoría. Entonces, ustedes buscan su plan de cuentas. ¿Cuál es la cuenta que más? O la cuenta que, la cuenta correcta para ese gasto. Y la eligen. Entonces, en este caso sería Office Supplies and Software. O sea, aquí colocan el software y ponen aquí Microsoft Office para asistente. El monto. 725,50. Y así generan su gasto. Si compraron un producto, pues lo colocan aquí en el área de productos aquí abajo. Entonces, un cheque, a diferencia de un bill, es que el cheque del dinero sale ya de la cuenta de banco o de tarjeta de crédito. Bueno, sería expense para tarjeta de crédito, cheque para cheque. Y un bill es una cuenta por pagar. Es un registro de un gasto o compra que se va a pagar a futuro. ¿Ok? Entonces, tienen esas opciones. Si quieren imprimir el cheque, aquí abajo tienen la opción. De print check. Entonces, al yo hacer clic en print check. Él me dice, primero, como es la primera vez. Como esto es un archivo nuevo. Lo que me está preguntando es que haga la configuración. Entonces, ustedes ven. ¿Qué tipo de cheque tienen? Si es voucher o es estándar. Tienen que comprar los cheques para QuickBooks. Les recomiendo Walmartchecks.com o Costcochecks.com. Ahí son más baratos que ordenarlos en el banco. O ordenarlos a través de QuickBooks. Entonces, luego le dan View Preview and Print Sample. Entonces, él te muestra como que. Cómo se va a mostrar el cheque. Hacen las pruebas. Ve que estén alineados. Y lo imprimen. Luego, cuando tengan listo. Ya. Unfinished with Setup. Y él te va a decir aquí. Te va a traer todos los cheques que están pidientes de impresión. En este caso es uno solo. Marcan el que quieran imprimir. Y les va a pedir el primer número de cheque. Entonces, si es uno solo. Pues, hay un solo cheque. Si hay 10 cheques. Solamente colocan el primer número de cheque. Porque lo demás es corrida. Y se entiende que los números van en consecutivo. Entonces, colocan el número de cheque. 1001. Preview and Print. Y él ya prepara el cheque. Entonces, a nombre de Microsoft por 725. Y tienen como que los dos paystops abajo. Ahí lo imprimen. Y él ya imprime el cheque. Perfecto. Ya se registró en QuickBooks. Todo listo. Siempre te da un mensaje como que. Si se imprimieron bien. O lo quieres volver a reimprimir. Si estás bien. Pues, Done. Y ya. Ya se salió de la tarea. Ya no tengo más nada que imprimir. Ok. ¿Cómo cierro manual el PO? No escuché que lo mencionaste. ¿Podrías decirlo? Sí. Primero, para buscar una transacción. Ok. Para buscar una transacción de un proveedor. De un vendor. Voy al vendor center. Entonces, es decir. Coño. Este, este, este PO no lo voy a recibir. Ya el producto se descontinuó. No, no lo quiero tener abierto. Quiero cerrarlo. Ah, bueno. Entonces, lo primero que hago es voy al vendor center. Esa es la manera que yo lo hago. Después del vendor center. Busco mi proveedor. Y aquí busco la transacción. Entonces, ah, tengo el PO. Abro el PO. Y aquí es donde se cierra manualmente. Ok. Muchas veces, también, el proveedor me da notas de crédito. Porque hubo algo equivocado. Y me generó una nota de crédito. Entonces, para hacer notas de crédito. Pueden venir a vendors. Aquí tienen una opción que se llama vendor credit. O dentro del mismo vendor. En new transaction. Tienen el vendor credit. Entonces, yo hace clic en vendor credit. Es lo mismo que un bill. Pero es como en reversa. Entonces, él me dice. Ok. ¿Por qué me estás dando el crédito? Entonces, puede ser que yo le devolví mercancía. Entonces, si yo le devolví mercancía. Yo le voy a poner aquí en los item details. Lo que yo le devolví. Ah, bueno. Le devolví un laptop. Porque vino defectuoso. Y él me va a devolver los 250 dólares. Y esto automáticamente. Le actualiza mis inventarios también. Y me genera un crédito. Si se fijan. Actualmente, yo le debo 500 a este proveedor. Al yo salvar este vendor credit. Ahora ya nada más le debo 250. ¿Por qué? Porque tengo un vendor credit y un bill. Esa es la manera de generar notas de créditos a proveedores. Dice que tiene balance. ¿Por qué dice que tiene balance? Porque no lo he aplicado. Entonces, si yo voy de nuevo y trato de pagar este bill. Ok. Y le digo. Bueno. Voy a marcarlo como pagado. Tengo ya el balance original. Y tengo los créditos aquí abajo. Entonces, aquí tú eliges. Qué quieres aplicar. Y si quieres aplicar algo parcial. Puedes cambiar el monto. Y modificar el monto. Para hacer el. La aplicación parcial del crédito. Y si tienes varios billes abiertos que te aparezcan aquí. Tú eliges y marcas a cuál bill. Ok. A cuál bill tú quieres aplicar ese crédito. Ahí es donde yo les dije que la opción esa que está en las configuraciones. Que dice. Aplicar créditos automáticamente. A mí no me gusta mucho. Porque yo prefiero yo aplicar esos créditos a las facturas que yo quiera. No siempre es a las facturas más viejas o algo así. O sea, hay que tener cuidado con eso. Sí, yo fui a Exxon. Y puse gasolina en el carro. ¿Cómo puedo registrar ese gasto? New. Expense. Hago clic en expense. Lo primero que me pide es quién es el PG. Entonces. Ya sabemos que es Exxon. Lo escribo. Yo siempre escribo. Porque ahorita está fácil. Nada más tengo dos proveedores y es fácil conseguirlos. Pero cuando tengan 3.000 proveedores. No van a estar buscando a través de toda la lista. Sino que empiecen a escribir el nombre del proveedor. A ver si ya está registrado. Si no está registrado. Él no va a traer nada. Y me dice que lo tengo que agregar nuevo. Hago clic en add new. Y me dice que qué es esto. Vendor, un customer, un employee. Todo a quien le pagamos dinero. Ya lo expliqué antes. Es un vendor. Si quieren agregar los detalles completos. Abren el área de details. Y es como que les abre todas las opciones. Si no quieren agregar los detalles. Simplemente lo agregan. Y le dan salvar. Él ya crea el vendor. Luego me pregunta de dónde pagué. Vamos a poner que pagué con la tarjeta de débito. De la cuenta de banco. Payment method. Pueden elegir. O pueden agregar nuevos métodos. Y el número de referencia. Pueden colocar el número de factura. O el número de recibo. Luego debajo de categoría. Es donde asignan la categoría contable. En este caso. Es fuel. Vamos a poner. Entonces escribo. No veo nada. Me busco car and truck. Y aquí veo las cuentas. No tengo ninguna de fuel. Tengo que crear una cuenta nueva. Porque no está registrada. No voy a ir al plan de cuentas. Agregarla y todo eso. Sino que siempre. Los menús desplegables en QuickBooks. Arriba. Ok. Tienen la opción. Para agregar cuentas nuevas. Entonces. Hago. Clic en Add New. Elijo el tipo de cuenta. Expenses. Elijo el tipo de detalle. En este caso es auto. Y creo fuel. Como subcuenta. Ok. Que esto ya lo vimos. De car and truck. Salgo y cierro. Y pongo el monto. 67.50. Porque la gasolina ahorita está cara. Ok. Entonces elijo. La cuenta contable. Coloco el monto. Y lo salvo. Ya eso. Registra mi gasto. Ya tengo tres proveedores. Y debajo de Exxon. Está el gasto que yo hice ahorita. Que es el de gasolina. Todos esos gastos que hemos registrado. También se ven aquí en el vendor center. Pero en vez del tab de vendors. Está el centro de expenses. Entonces debajo de ese centro de expenses. Donde están todos mis gastos. Que yo he hecho. Y esto está organizado en este caso. Por fecha. Pero ustedes pueden organizarlo como quieran. E inclusive pueden filtrar. Que te muestre transacciones de un estilo específico. De un PY. Con una categoría. De entre unas fechas. O sea. Tienen como que. Bastantes opciones. Para filtrar las listas. Y los reportes.